También he escuchado críticas a veces cuando nosotros hacemos programas de la perspectiva de género en el urbanismo. Pues mire, es que existe, debe de existir, porque me acuerdo que un experto en urbanismo de género nos dijo que antes se diseñaban fincas, casas y pisos y te encontrabas a veces que decías, en este piso ¿dónde se tiende la ropa? No había espacio para tender la ropa. ¿Por qué no había espacio para tender la ropa? Porque el arquitecto que la diseñó nunca había tendido la ropa, porque era un hombre. Esto es un ejemplo que nos pusieron. Esa perspectiva tiene que ir a todo.